Música Bienvenidos a este su programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a hablar acerca de varonia, una mariposa que vive aquí en el estado y que es importante conservarla. Para ello me acompañan en el estudio dos expertos, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros el doctor Luc Legal, investigador del laboratorio Ecolab de la Universidad Paul Sabatiek de Francia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros el doctor Oscar Dorado Ramírez, profesor investigador del grupo Trópico Seco de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con usted. Oigan, pues, esta relación entre Francia, México, Morelos, ¿cómo surge para dar paso a una investigación acerca de esta mariposa varonia? Cuéntenos la historia. Ok. No, la pequeña historia es que sí, llegué aquí hace 12 años, 13 años ahora. Y, ok, para tener la oportunidad de trabajar sobre mariposas y buscar una posibilidad de contactos aquí en la universidad y encontré los datos de Oscar y Dulce, su esposa. Y, finalmente, entramos en contacto y, poco a poco, construimos programas de investigación. Y ya desde 13 años vengo muy regularmente, más de la mitad del año, aquí en México. Y vienes solamente por un año. Sí. Y ya se quedó 12, ¿no? Se enamoró de... O sea, está seis meses aquí y seis meses en Francia, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, finalmente, ya. Y, entonces, surge esta vinculación que permite dar paso, pues, creo yo, a un resultado muy interesante. Cuéntenos acerca de... Sí, evidentemente, los biólogos a veces no interactuamos entre nosotros, a veces es más fácil interactuar con otros países. Y, bueno, la relación se da de manera natural, porque las plantas y los animales, particularmente los insectos, desde siempre han estado relacionados. Y, por eso, fue muy fácil, de manera natural, que pudiéramos colaborar. Y, entonces, surge la necesidad de, este, bueno, estudiar o investigar acerca de Baronia. ¿Quién es Baronia? Cuéntenos. Ok. Baronia es una especie que está conocida desde mucho tiempo, desde el siglo XIX. Y, pero, finalmente, hubo unos resultados muy buenos de investigadores de la UNAM, pero los datos datan de hace como 40 años. Y estos investigadores trabajaron muy bien sobre el tema, pero desde este tiempo, nada. Y, qué lástima, porque Baronia es la especie la más antigua del mundo de mariposas. Hay de imaginar esta mariposa volando en el medio de Tyrannosaurus rex. ¿De Tyrannosaurus rex? Sí. Desde esa época. Sí, desde 65 millones de años, fin del Cretaceo. Entonces, hay de imaginar esta pequeña mariposa que está volando aquí en Morelos, en el medio de dinosaurios. ¡Wow! Y es porque, finalmente, es tan interesante porque esta especie es a la base de todas las mariposas del mundo. Es decir, de ahí podemos encontrar como toda su trascendencia, su evolución. Sí, hay toda la evolución, y toda la evolución no se habla de evolución de especies, se habla de evolución de lineaje. Es una línea evolutiva, si quieres, más que una especie que está siempre la misma. Pero la más antigua que conocemos es este. Hay un registro fósil de Estados Unidos, uno u otro de China, que parecen animales muy cercanos de la actual baronia que tenemos aquí. Y esta especie es importante. ¿Por qué? Porque existe solamente en México, es totalmente endémica de México, entonces es un patrimonio del país. Y además, es una especie que las poblaciones las más importantes son en el sur de Morelos, norte de Guerrero. Y entonces, la reserva de la biosfera, que es la obra de Oscar, es muy importante porque toda la parte sur del estado es una reserva biosfera del UNESCO. Ok, y ¿cuántos registros tienen en esta zona, en el sur? Específicamente, ¿en qué municipios, doctores? ¿Dónde podemos encontrarla? Bueno, Luke les va a dar más información porque se les presenta mariposas, pero sí están en el sur, en varios municipios, particularmente en Tlaquiltenango, por ejemplo, Tepalcingo. Y también en otros estados de la república. ¿Como cuáles? En Oaxaca, por ejemplo. En Oaxaca, en Michoacán hay una pequeña población hasta Jalisco y hay un pleito entre especialistas para saber si hay una pequeña población en Chiapas, pero de mi punto de vista sería una introducción artificial de esta mariposa allá en Chiapas, en el cañón de Sumidero. Sin embargo, en Morelos es la población más grande, ¿no? Morelos es la población... ¿Qué población aproximada tienen registrada de esta mariposita? Ok, tenemos en Morelos algo como 25, 30 puntos. A saber que esta mariposa, muy seguido, vas a encontrarla en zonas ultra restringidas, tipo, ok, un poquito más que este estudio, pero nada más, miles y miles, pero en un lugar ultra cerrado. Y después, dos kilómetros más allá, vas a encontrar otra población, puntos así, y conocemos algo como 30 poblaciones en Morelos. Y es difícil de decir realmente, ok, hay un registro de más o menos una densidad de 800 mariposas per hectárea. Oh, realmente no. Es enorme, son nubes, pero solamente 10 días en el año. 10 días en el año se tienen. Y ya. ¿En qué época? Fin de mayo, inicio de junio. Oye, me sorprende que siendo mariposas, que bueno, son insectos por lo regular frágiles, hayan podido sobrevivir muchísimo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? Si nos puede decir algunas. Sí, hay una explicación muy sencilla. Es que esta parte, la parte central de México, la cuenca del Balsas, de manera larga, es la única zona con una zona en China donde el clima no hubo de cambios desde el fin del secundario, del creta de seco. Entonces, el clima aquí no hubo de cambios. Todas las otras zonas hubo glaciaciones, hubo cambios de humedad, cosas de movimientos de zonas tropicales, pero aquí se equilibran las cosas entre el norte y el sur y finalmente la zona, se queda así. Entonces, hay plantas y animales, fósiles, si quieres, que lograron sobrevivir debido a que no hubo cambio de clima. Wow, definitivamente Morelos tiene características muy especiales que hacen precisamente tener un estado rico en biodiversidad. Pero vamos a regresar después del corte para seguir platicando sobre Baronia y su importancia para la conservación. Regresamos después del corte. Regresamos a Alternativas Verdes, les recordamos seguirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Y hoy estamos hablando acerca de la conservación de esta mariposa llamada Baronia. Pero también es cierto que hay una importante correlación entre los insectos y las plantas. Doctor, ¿cómo se trata? ¿De qué se trata esta correlación? Bueno, en general hay suficiente evidencia para considerar que hubo una gran coevolución. Es decir, cuando aparecieron los insectos, aparentemente también, cuando florecieron los insectos y florecieron las plantas, hubo una gran relación por herbivoría, por polinización. Entonces, empezaron a radiar adaptativamente tanto plantas con flores como animales. Y bueno, esta Baronia se presenta, se alimenta de una especie que es nativa de México, que es Acacia cocleacanta, que también se le conoce como cubata roja. Sin embargo, hemos encontrado en los últimos años que quizás esté alimentándose de otra más, que es un pariente cercano, que es la cubata blanca. Parece que están hibridando estas dos especies y, por lo tanto, es muy posible que se esté alimentando de los híbridos, no solamente de cocleacanta, de la cubata roja o de la cubata blanca, sino que esta introgresión evolutiva que ocurre está siendo un buen elemento para que pueda Baronia habitar en esta planta. A lo mejor el doctor Luke podrá comentarnos que existe evidencia de que antes se alimentaba de otra planta, hubo una migración, un cambio de nicho de esa especie anteriormente, de esa familia diferente, ahora a estas Acacias. Las Acacias son muy abundantes en Morelos, tenemos como unas dos especies, se han segregado los nombres, no importa ahorita, pero en general es el género Acacia y son muy abundantes, particularmente en algunos casos en lugares alterados. Entonces, es interesante ver cómo ese famoso cambio climático que se exagera comúnmente, puede originar modificaciones y cambios en los nichos de algunos animales interesantes y carismáticos, como en este caso es la Baronia. Doctor, pero además, bueno, acaba de tocar un punto, son polinizadores, hay un serio problema por el uso de agroquímicos, la deforestación, en este caso, ¿ha afectado para la proliferación de Baronia? Yo tengo una hipótesis, a ver, si está de acuerdo conmigo, el doctor Luke lo hemos comentado, nos hemos peleado frecuentemente. Muy bien, hay que pelear. De que se está incrementando, de hecho, es que a veces los humanos y los biólogos frecuentemente somos muy alarmistas, somos muy pesimistas. En este caso, con Baronia particularmente, yo pienso que pudiera incrementarse por la lamentable deforestación, desgraciadamente. Si hay cosas positivas, lo pongo entre comillas, a veces por esos cambios del ambiente, de la deforestación, que origina, pues que las especies, que el hábitat, esté también en general adaptándose a estas condiciones. Entonces, viéndolo positivamente por la Baronia, pues a lo mejor se puede incrementar, no sé qué pienses. No, la verdad es que finalmente esta mariposa, ok, la planta nutricional vive en, es una planta pionera. ¿Qué significa pionera? Significa que cuando hay una perturbación humana, es una de las primeras que puede recolonizar un medio que estaba perturbado. Y finalmente es una ayuda para la mariposa, porque como esta planta está creciendo a lo largo de las carreteras, por ejemplo, es una ayuda, es bastante común en zonas cerca del humano. Y finalmente la pregunta es, ¿cómo logro sobrevivir sin al humano? Y que ha logrado hacerlo a través de tantísimo tiempo. Sí, tantísimo tiempo, pero que hay. Vamos, y no tenemos el tiempo de entrar en todos los detalles de todo eso, pero sí hay explicaciones. ¿Y en algún momento tiene algún riesgo de desaparecer, Baronia? Sí, porque se necesitan árboles de una especie o de una combinación, como decía Oscar, de dos especies y con los híbridos naturales. Y después se necesitan árboles de una cierta edad. Entonces, si hay una sobreexploitación de estos árboles para la línea, por ejemplo, el riesgo para Baronia, una población de Baronia puede desaparecer de un año al otro, sin problema. Entonces, tenemos un riesgo importante que demasiado de perturbación va a destruirla, pero que si no hacemos unas perturbaciones tranquilas, llaves, va a ayudarlo. Entonces, es un balance entre el nivel de perturbación que el hombre va a hacer. Entonces, hay que hacer acciones para cuidarla y sobre todo, pues bueno, para conservarla. Y ese es el punto al que quiero llegar. Muchas veces decimos, bueno, ¿y para qué conservar un bicho o un animal? ¿Qué importancia tiene la conservación en esta relación de la vida? Bueno, yo siempre he dicho que el elemento más importante para poder entusiasmarse en la conservación es por ética. Nosotros no tenemos ningún derecho de destruir lo que la señora naturaleza y odiosito originan a través del tiempo. Entonces, esa es la razón principal, pero eso a veces no le importa a la gente y menos a los políticos. Debe ser, podemos también tomar en cuenta la belleza, muchas cosas, pero también la utilidad. Baronia con un proyecto importante, como lo había antes, por cierto, en la Sierra de Huautra, puede convertirse en un elemento atractivo para el ecoturismo, por cierto. Entonces, hay diferentes formas de poder utilizar positivamente los recursos naturales si se hacen con inteligencia, si se hacen con hechos concretos. Y la Baronia, por ejemplo, sería un gancho, una bandera muy importante para poder atraer a más mexicanos, a más políticos y a los ecoturistas para que se incremente el desarrollo económico, en este caso de la región sur, para que la gente utilice alternativas diferentes que la deforestación a través del ingreso adicional por el ecoturismo, por ejemplo. ¿En este momento existe algún tipo de actividad que se esté desarrollando o hay algún proyecto para que precisamente se intensifique este turismo de naturaleza? Existe el discurso. Existe el discurso, pero todavía no. Regresando al corte, les voy a presentar un libro que seguramente ustedes van a querer tener, que precisamente nos habla de esta mariposa y de muchas más que se encuentran aquí en el estado de Morelos. Regresamos a Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Hoy estamos hablando acerca de Baronia, esta mariposa tan importante en el estado de Morelos. Doctor, usted sabemos que es experto en temas de educación, de divulgación, precisamente de la ciencia. ¿Qué importancia tiene tenerlo en cuenta como ciudadanos, como instituciones, para conservar, en este caso, esta mariposita? Sí, es fundamental. Nosotros desde los inicios de este proyecto, ahí por el 91, siempre consideramos que eran tres cosas importantes. Primero, hacer investigación científica. Dos, hacer educación ambiental. Y tres, el trabajo con los pobladores, porque ellos son los dueños del recurso. Nosotros instrumentamos estos tres ejes centrales y, bueno, por eso funcionó mucho la Sierra de Huautla. Y seguimos trabajando en la educación ambiental, pero nosotros le llamamos educación ambiental alternativa. Debemos cambiar la forma de educación ambiental. No tiene que ser militarizante, no tiene que ser, digamos, obligando a la gente, sino sensibilizándola. Y por eso tenemos muchas actividades, tenemos muchos juegos, por ejemplo, para poder atraer al ecoturista, al interesado, incluyendo a los políticos. Por tercera vez lo digo, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con los políticos, a pesar de lo que se pudiera pensar, cuando uno los convence acerca de las bondades de la conservación de la naturaleza. Y por eso siempre hemos pensado que no solamente debemos hacer investigación científica, sino también trabajos de divulgación o incluso híbridos, entre comillas. Y este libro que usted tiene en sus manos es un ejemplo de cómo un documento puede servirle a investigadores especializados, pero también a la población en general. Y es que de nada sirve que exista mucha investigación, si efectivamente el conocimiento no se comparte. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer a ustedes que nos están viendo en casa, pues interesarse más sobre todas estas investigaciones y cómo poderse vincular, cómo poderse participar. Hay realmente actividades dentro de las reservas que ustedes pueden ir y de cierta manera involucrarse más en este tema de la conservación, ahora sí lo que le dicen la divulgación de la ciencia o la comunicación de la ciencia. Doctor, tenemos en mis manos este libro, platíquenos más acerca de él. Ok, este libro representa algo como 10 años de campo. Todas las fotos son de nosotros, o de Oscar, o de Karimé López, que está cerca de nosotros, y de las millas en mayoría. Y son fotos que el objetivo fue de realizar un guía de campo para todo público, pero también con resultados originales científicos, porque finalmente estos animales que parecen solamente bonitos, no son solamente bonitos, si retomas el caso de Baronia, porque Baronia también viviendo sobre esta planta está capaz de metabolizar, de transformar todo lo que es cianuro y puede tener actividad para medicina, para muchas cosas. Entonces, no es solamente de jugar con bonitas mariposas, es también con la posibilidad de ir más allá después. Las mariposas son muy importantes para todo lo que es investigación de medicina, de bioquímica y de otros campos. Entonces, es la base para conocerlos y después hay que ir más allá. La verdad es que es un libro, bueno, yo ya no lo he leído completo, pero ya le he estado echando una ojeada, y la verdad es que es muy fácil de entender. Yo creo que lo pueden tener, pues, tanto jóvenes, niños, para que empiecen a explorar y, pues, identificar también estas especies. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuánto cuesta? Pues, denos más detalle para que los que nos están viendo lo compren. Evidentemente, en nuestras oficinas, estamos ubicados en el centro de la universidad, en el Zócalo de la universidad, muy cerquita de la Torre Universitaria. Tenemos una página, que parece que lo van a poner en la pantalla. Así es. Donde pueden localizarlo, localizarnos y, evidentemente, creo que van a gozar mucho esta gran diversidad de especies. ¿Cuántas especies? ¿Son como 300? Ok, en todo Morelos hay más de 500 especies. En la reserva, ok, sí, en la reserva creo 450, 500, y en el libro de representadas algo como 250. 250 especies. Y también yo les quiero comentar, para quienes no conocen Baronia, bueno, por ahí tenemos un gráfico, es una mariposita amarilla, muy simpática, pero también parte de los trabajos que se han realizado para precisamente darla a conocer es, pues, ponerla en este tema de los hologramas de verificación vehicular. Usted la puede identificar en el holograma cero, ahí está, es una mariposa color café, con amarillo, muy simpática, que incluso ha estado acompañándonos en festivales también infantiles, precisamente para que los niños y los jóvenes, pues, lo conozcan. Aquí está, para que cuando vayan a adquirir su holograma sepan que en cada uno, pues, hay una especie representativa de alguna manera del estado de Morelos, como por ejemplo el cangrejillo. El cangrejillo está, ajá. El teporingo. El teporingo, rino, el teporingo se llama. Pues, cuéntenos más acerca de lo que, pues, lo que sigue, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para la conservación de Baronia. Pues, de hecho, el viernes vamos al campo, ¿verdad? Sí, sí. Este, pues, un reto es, el clima es impresionantemente fuerte, y estamos buscando poblaciones de plantas, por ejemplo, de las dos especies, para ver en qué nivel e intensidad están hibridando. Entonces, el reto también es la inseguridad, por cierto. Sí, desde luego. Pero a nosotros nunca nos ha tocado afortunadamente. Afortunadamente. No, no, no. Tanto. No, la verdad es que hay de seguir, que es siempre la misma cosa. Para hacer investigación se necesita un mínimo de recursos. Y sí, la verdad es que estamos siempre pasando una buena parte de nuestro tiempo, no a hacer investigación, pero a buscar lana. Lana. Y es, a veces, difícil. Y no tenemos la formación para hacerlo, además. Somos investigadores, no somos economistas. Y en este caso, la UAM, bueno, supongo que ha participado en alguna, pues, bueno, en una donación para seguir con estos estudios. Sí, en algunos momentos. La situación económica de los últimos cinco años, seis años, no ha sido muy agradable. Sin embargo, quiero comentarles, por cuarta vez hablo de los políticos. Este libro fue apoyado por un secretario de gobierno del estado de Morelos. Lo convencí, hablamos con él, y a través del gobierno, obviamente no fue de su dinero, este fue como se publicó este libro. Qué padre. Entonces, sí, sí, yo veo como aliados a los políticos, si se habla con cierta, con franqueza, obviamente. El llamado, entonces, sería a las personas que nos están viendo, si en algún momento, pues, también filantrópicamente hablando, tienen alguna empresa, una organización que desee, pues, donar algunos recursos para continuar con la investigación de este insecto, o del reto de las próximas administraciones, pues, a costar. O lo que falta de esta administración, todavía no termina, ¿no? Tenemos un libro preparado de los árboles del trópico seco, que está básicamente listo y estamos buscando financiamiento. Y también lo pueden encontrar en esta página que está apareciendo en sus pantallas. Nos tenemos que despedir, algo más, un mensaje que quieran agregar. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Siempre he pensado que los medios de comunicación son fundamentales para la conservación de la naturaleza. No, creo que es muy importante que haya una posibilidad ahora para las personas de conocer más de manera completa las mariposas, estos pequeños bichos que volan cerca de nosotros y de ver todas las variedades de color y de forma y es un mundo de maravilla. Perfecto, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su casa. Estaremos, pues, invitándolos más seguido. Y también, usted, si quiere tener este conocimiento, pues, adquiere el libro. También visita el Parque Chapultepec. Ahí hay un mariposario en donde puede encontrar, pues, algunos ejemplos de estos insectos que habitan aquí en el estado de Morelos. Agradezco a toda la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión por hacer posible este espacio. Me despido. Soy Brenda Álvarez. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!